El domingo 30 de marzo se realizó la ceremonia de izamiento del pabellón nacional en la plaza de armas. Esta vez participó la institución educativa Augusto Salazar Bondi ante la presencia de las principales autoridades del distrito. El domingo 30 de marzo se realizó la ceremonia de las principales autoridades del distrito. El domingo 30 de marzo se realizó la ceremonia de las principales autoridades del distrito. El domingo 30 de marzo se realizó la ceremonia de las principales autoridades del distrito. El domingo 30 de marzo se realizó la ceremonia de las principales autoridades del distrito. Para que de manera integral pueda contar con herramientas que le permitan enfrentar los retos futuros. La educación es esencial para la preparación de una población y es misión del Estado promover el desarrollo científico, tecnológico y reconocer y garantizar la libertad de enseñanza. Y no solo de nuestros niños y adolescentes, puesto que la educación es un derecho humano. Todas las personas, independientemente de su edad, pueden acceder a ella. La educación construye la confianza para tomar decisiones, para enfrentar la vida y aceptar los éxitos y los fracasos. En la sociedad moderna y competitiva de hoy, no podemos negar el hecho de que debemos dotarnos de conocimiento, pensamiento y habilidades para lograr alcanzar un mejor futuro.